Cado Mil Radio, noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Está con nosotros nuevamente, como todos los miércoles, Paulina Rubalcaba, numeróloga, y nos trae un tema que va a requerir parte uno, parte dos, y parte tres, dobles en mi árbol, y posibles lealtades. Agárrate ver a morilla, ¿Eh? Porque nos va a chocar y nos va a checar. Paulina, bienvenida. Hola, pues muchas gracias, gracias por la bienvenida, y sí, ahora vamos a hablar de un tema un poquito diferente que requiere, es un tema muy profundo que sería imposible tratar en tan poquitos minutos, pero bueno, para empezar a dar una idea de lo que se trata el transgeneracional, para quienes no lo sepan, es efectivamente nuestro árbol genealógico, nuestros ancestros, nuestro linaje, nuestra historia de vida, y aunque creamos que estamos en este yo, yo solita, yo solito, lo que yo quiero, ¿No? Tenemos cargando una historia que está detrás de nosotros todo el tiempo, no nos guste, o no nos guste, nos demos cuenta, lo hagamos consciente, o no, al árbol es una cosa que verdaderamente no le interesa, si a ti te gusta, o te llama la atención, o no. Entonces, en base a este transgeneracional, nuestras fechas de nacimiento, nuestras fechas de defunción, no son una casualidad, y no son un error, siempre está pactado, aunque sea una cesárea, es tan mágico el árbol, y es tan mágico nuestra historia de vida, que efectivamente, el día que elegiste hasta la cesárea de tu hijo, la elegiste por algo de una manera súper inconsciente para ser parte de tu árbol familiar, porque lo que todo humano requiere, y repito, aunque no lo sepa, es pertenecer siempre a nuestro árbol, aunque reneguemos de mamá, de papá, de hermanos, de los abuelos, que si no fueron los mejores del mundo, no importa, siempre vamos a querer pertenecer, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es sentirse excluido de su clan, o excluido de su linaje, entonces por eso nuestros hijos nacen cuando nacen, y nuestros parientes mueren cuando tienen que morir. Ahora, en base a esto pues desarrollamos lealtades o patrones que se van a repetir en nuestra vida de manera inconsciente, repito, nos guste o no nos guste. Yo, por ejemplo, si tengo la misma fecha de nacimiento, o soy doble, que eso lo voy a explicar en el siguiente programa, de una tía abuela mía, de una abuela que tiene un destino trágico, yo elegí ser su doble como alma para, para continuar lo que ella no pudo continuar, sin darme cuenta, entonces, a partir de ahí, lo que yo creo que he elegido en mi vida, que ha sido mi propia decisión, yo solito, yo solita, temo bajarlos de la nube, no es así. La pareja, la profesión, el trabajo, las amistades, y todo lo que gira a nuestro alrededor, lo elegimos en base a lealtades, para reparar cosas, para sanar cosas, pero muchas veces de manera inconsciente, somos bastante peculiares, si yo, por ejemplo, tengo en mi familia, no hay linajes así, que todas las mujeres son viudas, o todas las mujeres son divorciadas, o en todos, este, a todas las tías las abandonó el esposo, etcétera, etcétera, por más que yo quiera ir en contra de eso, si no lo hago consciente, y si no lo trabajo de una forma equilibrada y positiva, me voy a buscar sí o sí, alguien que se me muera, alguien que me deje, por lo que sea, hasta el pretexto mejor formulado del mundo, ¿no? Le ofrecieron un trabajo en el otro lado del mundo y se tiene que ir, es una maravilla, pero a fin de cuentas, me dejó. ¿Me explico? Entonces, es como siempre, voy a buscar hacer exactamente lo mismo, y no es que el árbol sea malo con nosotros, o no es que nuestra familia quiera vernos sufrir, porque viéndolo así, pues, parece como muy trágico y muy, este, oscuro, ¿no? El misterio que hay detrás, y es al contrario, el árbol, lo que siempre trata de hacer es equilibrar, es que las cosas sean justas, pero, ojo, justas para la vida, no justas para el ojo humano, que ahí podríamos entrar en otro debate. Lo que para mí puede ser completamente justicia para Vero es algo muy injusto, y entonces, ¿quién tiene la razón? Vero o yo. Es la justicia de la vida que muchísimas veces no logramos comprender, lo que el árbol trata de hacer es equilibrar, es que los órdenes del amor estén acomodados, que las jerarquías estén donde corresponden, porque si yo juego un papel que no me corresponde en la vida, lo puedo pagar muy caro, puedo tener un destino muy trágico. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, si yo juego el rol de mamá de mi mamá, y me la paso regañándola, y diciéndoles que no debes de hacer eso, es que ya te tendrás que poner a dieta porque te vas a enfermar, es que tú te, o sea, mandándola y diciéndole lo que tiene que hacer, estoy jugando un rol equivocado, para ser de ser hija a ser mamá. ¿Qué voy a hacer? Pues es un destino trágico con mis propios hijos, que en este caso no solo son hijos humanos, también son mis proyectos, porque estoy jugando un papel que no me corresponde, ¿me explico? Claro. Entonces, siempre hay que ubicarse en el lugar que nos corresponde, y en el siguiente programa vamos a hablar de las fechas para empezar a entender tal vez con quién tengo una lealtad de mi árbol genealógico, con quién estoy llevando la vida que estoy llevando y siendo leal a ese acuerdo que hice con el de almas antes de nacer, ¿no? A lo mejor yo toda la vida he trabajado muchísimo, haciendo los mejores proyectos, teniendo las mejores oportunidades, y la abundancia nunca llega a mi vida, o sea, y no entiendo por qué siempre algo pasa que me la quita. Tal vez hay una lealtad con alguien que vivió esa parte y que tú quieres continuar de manera inconsciente, el que no se te den las cosas. O por ejemplo, si alguno de mis ancestros despojó por X, aquí no no, aquí no venimos a juzgar a nadie, si alguno de mis ancestros despojó a una familia entera, hizo un negocio que estaba chueco, que no estaba bien hecho, ahí hay un desequilibrio en el árbol, se tiene que equilibrar, aunque yo no tenga ni idea de que mi abuelo o mi bisabuelo hizo eso, esta generación seguimos pagando la deuda y, o sea, perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero sin entender por qué. Fíjese usted, Radio Follower, esa es una de las razones por las que tenemos que hacer las cosas correctas y no ser malas personas y no estarnos fregando en los demás. Lo van a pagar las siguientes generaciones, o sea, si uno juega chueco y hace lo que no debe, ya no se diga quitar la vida o abusar de otra persona, no va a quedar usted en pagarlo, las siguientes generaciones van a seguir arrastrando y repitiendo este patrón y pagándolo. Yo creo que si todos los delincuentes conocieran lo de la transgeneracional, otra historia sería, porque ya olvídate. Yo hago una pregunta cortita, qué interesante, Pau, el tema, la verdad que me parece fascinante, sé que nos quedamos sin tiempo. Isa dice de acá para adelante, cómo debe ser nuestro comportamiento en pos de pensar en nuestros hijos y nietos. Ahora, yo miro para arriba, miro para arriba este árbol que vos acabas de mencionar. Si toda mi familia fue chueca o en algún momento sin juzgar, yo tengo la potestad y la determinación de poder volver a equilibrar ese árbol con trabajo, con qué, porque si no es un determinismo fatalista muy tremendo. Claro, estás cargando otra cruz. Claro. Es no poder cambiarlo. Y es justo lo que nos dicen. Claro. Es lo que todos nos dicen, pero bueno, cómo hago, cómo cambio esta historia, cómo lo arreglo, cómo equilibro, cómo lo hago consciente, quiero borrar mi cuenta nueva. Todo esto nos escriben. ¿Qué les contestas, Paulina? Al revés, no es borrando, porque borrando sería haciendo de cuenta que no existe y no dándole el lugar que se merece. Todos tenemos un lugar y todos pertenecemos. Ese sería uno de los meollos del asunto. Empiecen, no se vayan tan atrás, empiecen a reconocer a su papá y a su mamá y a tomarlos como la vida se los dio. Haya sido el peor papá del mundo en su juicio humano, no importa, fue tu papá y te dio la vida. Haya sido la peor mamá, la más dura, me abandonó, me dejó, te dio el regalo más grande que tienes, que es la vida. Simplemente lo demás fue un plus. Fíjense, aceptando y reconociendo, diciendo las cosas por su nombre. Y se se quedó con ganas de más y quiere resolver todos estos asuntos. Próximo miércoles, una cuarenta de la tarde, Paulina Rubalcaba nuevamente, aquí en Isabel y su café. Con eso nos despedimos, gracias, Vero Morilla, gracias, Pau, gracias a Pedro Luis, gracias a Leonora Guerra. Gracias. Nacen los controles técnicos, sale pancha de viaje, yo los espero mañana, en punto de la una cero cinco, viene el doctor Billetes y tenemos psicología, así que hay una cita con el café. Soy Isabel Ustonó, hasta mañana y gracias por escuchar. Intercerap. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo.